Hola gente, sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Guixto y el capítulo número 17 ha salido y con ello un cuestionamiento global también ha impulsado a que yo suba este video de una vez te advierto que va a tener spoilers, no voy a hablar sobre adelantos porque mejor me voy a esperar a que salgan las imágenes que suben cada sábado y cada lunes para poder hacer un video más completo y también decirte que no voy a comentar el capítulo como tal solo voy a hablar de lo que está en el título y se acabó así que sin más, veamos cuál es la razón por la cual Celvis accedió sin más a ayudar a su hermano el traidor que asesinó incluso a dos mandamientos El capítulo número 17 ha salido, con ello nació un cuestionamiento colectivo pues vemos en el mismo capítulo como Celdris y Estarosa atacan a Meliodas una vez que este declara sus intenciones de convertirse en el nuevo rey demonio pero Meliodas en un abrir y cerrar de ojos para a sus hermanos demostrando el por qué él es el digno heredero al título Elizabeth le dice que pare y en ese instante Celdris dice que no lo acepta él no lo acepta aún así Estarosa ya lo haya hecho y procede a atacar nuevamente a Meliodas Meliodas lo sujeta por la espalda y le susurra algo en el oído que es ilegible es decir, no se entiende para que sorpresivamente Celdris accediera sin más ni menos a ayudar a su hermano pero ¿por qué aceptó? muchos hacen esa pregunta la razón del por qué es revelada en el manga hasta el capítulo 287 titulado El Príncipe de la Oscuridad tú puedes ir a cualquier sitio donde se lee el manga y puedes leerlo por ti mismo obviamente para que te corrobores en eso en él ponen el fragmento que tiene la real principio o hace unos momentos pero con la frase Gelda está viva eso es lo que le susurra Meliodas al oído de su hermano pero ahora tú te preguntarás persona que solo ve el anime ¿Quién es Gelda? bueno, Gelda es una vampireza del clan vampiro obviamente, ¿verdad? que en el pasado fue el gran amor de Celdris por azares del destino fue sellada por órdenes del rey demonio después de un tiempo, esta despertó o bueno, salió del sello y Meliodas la volvió a sellar porque ella quería matarse literalmente, por no estar con Celdris sí, lo amaba, lo amaba y lo amaba mucho bueno, lo ama mucho Meliodas al saber eso, al saber que ella ya no quería vivir por esa razón decidió sellarla una vez más esperando que algún día ella y su hermano tuviesen ese ansiado recuerdo y sí, esa es la razón pues Celdris accedió a ayudar a Meliodas con la finalidad de que éste una vez convertido en el rey demonio le dijera a Celdris donde se encuentra Gelda demostrándonos una vez más que el amor lo puede todo en fin, al parecer el amor por su pareja de ambos hermanos puede incluso más que su clan y su familia ¿tú qué piensas? en lo personal cuando yo vi esta escena en el manga porque yo no iba al corriente como iban saliendo los capítulos una vez acabó la primera temporada me puse a leerlo y cuando vi esta escena dije no manches Meliodas lo está manipulando después ya ustedes se darán cuenta si sí lo está manipulando o no ahí les dejo la incógnita y pues vayanse a leer el manga mis queridos hermanos ¿tú qué piensas? como lo dije hace un momento déjamelo en los comentarios porque me gusta leerlos algunas veces respondo siempre doy corazones y eso es todo espero el video te haya gustado si es así por favor dale like suscríbete y compártelo con tus amigos que me estaría ayudando muchísimo aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas para que vayas y le des like y todo lo que se hace con respecto a las redes sociales sin nada más que decir yo soy Jesus Geeksto y nos estamos viendo hasta un próximo video bye y nos vemos en el próximo video